18 de julio recibe la vuelta, la vuelta ciclista del Uruguay con el Fumbi que se viene de frente. Abra en cancha, abra en cancha, vienen ciclistas, últimos 300 metros, se define la vuelta, se define la vuelta. Aparece un casco naranja como para definir también, se muestra un competidor del Senexiclismo. Atención que puede ser Pías, atención que viene Pías y también viene el Piojo Presa, viene la definición. Chamorro para ganar, Chamorro para ganar, Chamorro para ganar, Chamorro para ganar. El Piojo, el Piojo, el Piojo, para mí el Piojo, para mí el Piojo, para mí el Piojo, para mí el Piojo. Lo dicho, el Piojo Presa ganó el Montevideo, el Piojo Presa ganó el Montevideo, Matías Presa. Lo dicho, lo veíamos, trabajó para la etapa, trabajó todo su equipo para la etapa. Qué final reñido, el Piojo Presa se quedó por este lado, pegadito por este lado, Se quedó con la etapa en un final reñido con Chamorro. Y nos queda para el final premiar al mejor, al número uno que tuvo esta Vuelta Ciclista del Uruguay. Ayer rompió todos los cronómetros, hizo estallar los relojes en fraiventos. Venga, chileno, venga, huevón, suba al escenario, hombre. Carlos Ollarzún, selección de Chile. Fuerte el aplauso para él, el campeón de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Hermosa copa que entrega, claro, bien en alto los brazos. Hermosa la copa que se va a llevar para Chile, para San Bernardo.